¡Hola amigos de YouTube! Hoy les traigo un nuevo video y pues nada amigos, ¡empecemos! ¡Hola amigos de YouTube! Pero antes de comenzar con lo que vendría siendo la revisión de este mapa para avisarles que acaba de salir la nueva actualización de Minecraft 0.15.1 La oficial se las voy a dejar en la descripción del video para todas las personas que todavía no la tienen o no saben que ya se actualizó Y pues bueno, ahora sí, vámonos rápidamente con lo que vendría siendo la revisión de este mapa de Redstone Como pueden ver dice aquí que el mapa es de T-Rex, el robot T-Rex y el desarrollador sería Derpy Jones Y por acá tenemos lo que vendría siendo el T-Rex, ¿no? Como pueden ver está bastante grande, yo ya había visto algunos mapas de T-Rex bastante grandes Pero este como que sí parece un poquito más al T-Rex Y como pueden ver pues hasta está como en un tipo, no sé, como carretera de esas de avión o no sé cómo se llamen Y está bastante épico, ¿no? Como pueden ver está bastante grandísimo y todo tiene forma como de T-Rex, ¿no? Como pueden ver aquí está su cabeza, sus ojos Yo le intenté poner aquí unos ojos pero se desactualizaban los bloques al momento de que arrancaba Y pues ya no funcionaba el mecanismo Y como pueden ver pues está como que dividido a la mitad para que funcione al 100% este mecanismo, ¿no? Y pues ahí está, también aquí está de este lado su otro pedazo de cara Y pues también queda bastante bien, por acá tenemos sus garras de enfrente Y por acá tenemos, no sé, TNT, no sé ese como que sea Pero pues yo la prendo y como que sale volando y se ve bastante épico Por acá tenemos sus garras de las partes de sus patas Y de este lado pues obviamente tenemos su cola que de igual forma se ve bastante épico, ¿no? Como pueden ver está bastante grandísimo Y pues bueno vamos a activar lo que vendría siendo este T-Rex de Redstone, ¿no? Y pues bueno vamos a meternos aquí para poderlo activar vamos a tener que utilizar el mechero Y vamos a ver por acá, vamos a meternos en este lado Y en la parte de atrás es donde vamos a tener que activar el observador para que funcione este mecanismo, ¿no? Le damos y como pueden ver se empieza a mover solito lo que vendría siendo el T-Rex Y empieza a caminar en lo que vendría siendo el mundo de Minecraft, ¿no? Este como que va un poquito más lento y pues eso como que hace que se vea mejor como va caminando y todo lo demás Y pues bueno está bastante épico Y pues bueno como pueden ver está funcionando al 100, ¿no? Yo nunca había visto un mecanismo así grandísimo Yo traté de hacer uno de un gusano gigantesco basado en Minecraft de PC Pero pues los circuitos no son idénticos a lo que vendría siendo Minecraft Pocket Edition Ya que para poder hacer que se muevan los bloques en Minecraft Pocket Edition necesitamos el observador, ¿no? Y en Minecraft de PC pues obviamente no existe el observador Y pues bueno ya después lo dejé por la paz Y yo nunca había visto un mecanismo de estos, ¿no? Había visto que habían subido los del avión y todo lo demás Lo de los robots y todo eso Pero pues nunca me había animado a poder probar uno de estos, ¿no? Vamos a probar aquí el TNT que les mencionaba Vamos a prenderlo Y va a salir disparado en lo que vendría siendo el mecanismo, ¿no? Ahí está, lo empuja ¡Ay! Ahora no lo empujó Y se hizo mierda lo que vendría siendo el T-Rex Pero, ¡ay! Yo pensé que todavía iba a seguir caminando su parte de la cabeza y de la cola Pero pues ahora sí me troleo Y hace todas las pruebas que hice hace rato Pues se quedaban disparando las TNTs y se veía bastante pro Pero pues en esta ocasión murió lo que vendría siendo el T-Rex, ¿no? Y pues nada amigos, esto sería todo Ya saben, les voy a dejar todo en la descripción del video Para que lo puedan descargar e instalar en su Minecraft Ya saben, lo descargan, lo descomprimen Y va en lo que vendría siendo la carpeta de Minecraft World o algo así Y pues bueno, ahí van todos los mapas, ¿no? Y pues bueno, para todas las personas que quieran saludos en el siguiente video Mándenme una captura de pantalla con lo que vendría siendo este T-Rex Y me lo mandan a Twitter Y pues ya saben, les voy a dar retweet y favoritos Para que salgan saludados en el próximo video, ¿no? Y pues bueno amigos, esto sería todo Ya saben, no olviden comentar, suscribirse, dar un like Que eso ayuda bastante Y pues nada amigos Adiós ¡Suscríbete al canal!